Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quiero agradecer la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Buenas tardes, líderes alrededor del mundo. La trayectoria a seguir es muy clara. Estamos aquí para poder cumplir con los objetivos ambiciosos de la Copa París. Por dos días, alcaldes de todo el mundo han hablado y compartido sus experiencias a través de acciones concretas y políticas para poder cumplir con el cambio climático. Nosotros, las ciudades de C40, nos hemos comprometido a cumplir con una serie de objetivos para mitigar el cambio climático. Todos encaminados a mejorar la habitabilidad, la competitividad y, por supuesto, la prosperidad de nuestras urbes. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a todas y a todos, por su compromiso, ya que sin este esfuerzo global, el futuro y la viabilidad de las metrópolis en las que residimos seguramente sería incierto. Expreso mi reconocimiento a todos los alcaldes y alcaldesas, líderes municipales reunidos hoy en la Ciudad de México, a investigadores, al Grupo de Liderazgo Climático de C40, a el director ejecutivo, Mark Watts, muchas gracias por todo su trabajo, a C40 por su compromiso en la organización de esta cumbre. Gracias también a todo mi equipo, a todo el equipo que participó aquí, gracias a los hombres y mujeres que hicieron posible la logística de este importante evento. De veras, muchas, muchas, muchas gracias. Quiero agradecer también a los medios de comunicación, incluida, por supuesto, la fuente, mi fuente, la fuente de gobierno de la Ciudad de México. No hay paso atrás ya en este esfuerzo. Las ciudades solo podemos asegurar un clima próspero y equitativo. Debemos trabajar para ello en conjunto, con gobiernos nacionales, regionales y estatales. Quiero hacer un llamado a la colaboración, a la colaboración estrecha, entre las ciudades que conformamos esta red global. Debemos tomar acciones conjuntas, contundentes, para solucionar este desafío. Es imprescindible analizar el momento político actual, antes de tomar decisiones por impulso que afecten la realidad nacional. Ni el pesimismo, ni la ansiedad o el temor permitirán actuar con claridad. Reflexionemos la situación en la justa dimensión. Mi llamado es a alejarnos de la retórica y de las descalificaciones. Ir más allá de los análisis simplistas, profundizar las dificultades que hoy nos conciernen. No hay muros, definitivamente no hay muros que limiten las acciones globales como las que se impulsan en foros como en el que hoy participamos. Hoy tenemos una agenda clara. Mejorar la movilidad, gestionar energías limpias, detener el calentamiento global. Tenemos los lineamientos y las acciones a realizar. Como lo hicimos en Quito, nosotros reafirmamos nuestra llamada a toda la comunidad para revisar la gobernabilidad del sistema de las Naciones Unidas y darles a la ciudad una gobernabilidad local y tener un asiento en estas mesas internacionales y globales. Tener voz. Muchísimas gracias al alcalde Paz por su trabajo durante su presencia. Tuvimos resultados tangibles, positivos a toda la organización. Muchísimas gracias a mi amiga, alcaldesa Hidalgo. Y nuevamente, felicidades por su nuevo puesto. Estoy confiado a que su liderazgo va a ayudar a atraer a más personas a este objetivo. Como alcalde de la tercera ciudad más grande del mundo, ha sido un gran honor hablar acerca de las soluciones locales para retos globales. El conocimiento que usted ha traído nos ha inspirado para no bajar la guardia en esta batalla contra el reto y desafío más importante de nuestra época. Para la ciudad de México, quiero agradecer a todos mis colegas, quiero agradecer a todos los alcaldes que han hecho de esta cumbre un éxito. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.